¿Qué tal estuvo tu visita con Harry? No se preocupe, Harry se va a recuperar. Gracias. Por ser su amigo. Vi a los dos crecer juntos. Eres un hijo para mí. Estoy muy orgulloso del hombre que eres. Gracias, señor Osborne. Debo irme. Debo irme. No. ¿Estás bien? ¡Vete! Por favor. ¡Por favor! Harry... ¡Dije que te fueras! ¡Gracias!